Buenas a todos, gandules, segundo episodio de la campaña cooperativa en la planta de middleware con Sam, otro jugador experimentado. Vamos a paquetear como ayer, venga, a ver si nos pasamos esta pantalla sin hacer ruido, cosa imposible para nosotros. No, el juego no está pensado para si yo creo, pero bueno. Ahora que ya sabía dónde se encontraba la planta de fabricación de las V2, me imaginé que ya estaba en la recta final. Lo único que tenía que hacer era entrar, neutralizar a los tres objetivos restantes, hacer que la fábrica volase por los aires y volver a casa. Sencillo. Pues vamos a meternos en la planta de fabricación. Nos tenéis que hablar como un comando, en plan, que a mí me importa, ¿sabes? El de arriba siempre bajaba, ¿eh, Nano? El de arriba siempre bajaba, ¿eh? Sí, 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 sí. Como el hijo, un comando se ha regresado ahora. Voy a intentar, no, espera, espera. Tiene que poder, como una mancha. Avisame si baja No, no baja, se está quedando mirando arriba ¿De qué botón se acuchilla? A ver, no tiro con la piscola Vale, mi crack Cagados Mira, el de la puerta, el que está en la puerta puede entrar por el lado de ese que estás tú, entrar por dentro de la casa y hacerlo por fuera Voy Porque si yo te puedo cubrir yo de aquí, si no, que vale Recuerda que a la vez están los climáticos Creo que sacan el arma Pasó a dos ¿Qué pasa? ¿Has matado a alguien? Si no, no los han oído, no ¿Los ve? ¿Los ve con flecha roja? Si No, 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 no Cuidado, cuidado, ya está disparando Me está dando un segundo Pasamos a disparar ¿Yo por qué has empezado a disparar? No Te voy a explicar lo que ha pasado Tienes que esperar que a que marque los objetivos ¡Sucht y! ¿Ya está ahí? Está por el lado Por otra vez, haces aquí Están vendiendo... En la izquierda... Están llegando hasta luego desde la... ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Margarite está en la plana ¡Suscríbete al canal! 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 El motorista aburrido, el motorista aburrido Aquí hay A ver si tenemos un marco alto Esto ya viene ¿Qué es esto, eh? ¡Qué rato! Yo no veo nada, ¿no? ¡Ajota! Pero eran todos los que estaban aquí Ya no me jodan Me encontraba a los científicos Pero seguí buscando Intentando hallar alguna pista para localizarlos ¡Müller! 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 ¡Gueron! ¡Bitte kommen! ¿Por qué si no me aportan los científicos? ¡Müller! Bueno, yo no lo sé ¡Müller! ¡Gueron! ¡Bitte kommen! ¡Müller! ¡Mío! ¡Se acuerde los científicos! ¡Müller! ¡Müller! ¡Ya kırhuharon! ¡Müller! 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 ¡Ya Bolo! ¡Bitte! ¡V��! ¡Edith Cantan! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, gentecilla, espero que os haya gustado esta segunda emisión con nosotros, ya sabéis darle a like, compartirlo y si queréis el juego, lo descargáis, que nada más que queda este día. Chao, chao.